Estos códigos que va generando la casa, que los vamos cogiendo, o sea, una casa lo más importante en proyectos generales y ADN, que digo yo, esta identidad que la generamos nosotros y lo que está muy bien es que por un lado tú tienes tu concepción arquitectónica, pero está muy bien ir escuchando desde factores externos, culturales, materiales, construcciones, hasta como comentaba Fran, en tema de los clientes muchas veces, condicionantes de los clientes nos dan la oportunidad de hacer algo un poco distinto. Pero una vez tenemos esto, esas pautas se tienen que ir siguiendo, es un juego que lo vamos aplicando y que nos va dando soluciones. Esta es la visión del espacio por la organización del turma y por esto. Bueno, este proyecto nace también en otro, una ladera, no es un acantilado, pero que es una ladera, porque no está lejos, en Montepicayo, por el fondo de Sierra Calderona. Y yo estaba fascinado siempre, hice un viaje cuando era más jovencito por el norte de África y me volví, me parecía maravillosa la armonía que había con el paisaje, con esa arquitectura que está hecha, con la logo que está hecha del propio material de donde está implantada. Entonces, hasta el punto que, como veis en estas imágenes que he podido encontrar, el pueblo tiene el color de la tierra que tiene alrededor, con lo cual la integración del paisaje es bruta. Pues en esta casa, aunque realmente acabó así, el propietario lo quería de hormigón, pero había tanta pendiente que se vaciaban las cubas, con lo cual dijimos, bueno, y sacamos tanta piedra, que al final la metáfora de la casa, que es un vaciado en la montaña y esa montaña con ese mismo material se convierte en unos planos, unos contrafuertes, que nos filtran como este pequeño pátil. Y luego el programa del propietario, esto es una extensión, es una casa, es muy grande, esta casa tiene más de mil metros de extensión, pero las obsesiones o los anhelos o los dichos del propietario, las ilusiones, pues es un abogado, le encanta el mundo del arte y la jardinería. La casa está en medio, es un pequeño persaños entre el arte y el jardín. Ese espacio, todo ese vaciado está justificado, digamos, digamos, ese patio es el que justifica el vaciado de la montaña. Esos son los materiales, porque además la piedra era roja, era maravillosa. Y esta es la imagen que buscamos. Estamos otra vez en una organización consolidada, donde ahí hay de todo, vamos a dejarlo ahí, hay de todo. Y sin embargo, la percepción desde tu arquitectura es esta, es una armonía total con el paisaje. Y luego este juego también de evitar, de conseguir sensaciones. El hecho de que hay un balcón, un balcóncito, cinco metros de vuelo, y debajo la percepción del lugar está muy bien.